Hoy en TBS Noticias. Incrementan los casos de accidentes vasculares cerebrales un 30% en Cozoleacaque, Veracruz. Niños de Coatzacoalcos, Veracruz piden remodelación de Escuela de Villa Allende a autoridades municipales. Durante esta temporada invernal no se han presentado casos de neumonía en el Hospital Regional de Coatzacoalcos, Veracruz. Niña de San Juan Evangelista encuentra a su familia a través de la internet. Una historia de amor y esperanza unida por la tecnología. Esto y más hoy en TBS Noticias. Y bien, esto que usted acaba de ver es parte de lo que le estaremos presentando durante nuestra media hora de transmisión. Iniciamos con la información. Nos vamos directamente hasta el municipio de Cozoleacaque, Veracruz, donde los accidentes vasculares cerebrales han incrementado en un 30%. ¿Duele la cabeza? ¿Le late el ojo? ¿Lleva usted una vida sedentaria y con mucho estrés? ¡Cuidado! Puede estar en riesgo de sufrir un accidente vascular cerebral que puede tener como consecuencia mínimo una parálisis facial y en caso de que el daño sea severo hasta el medio cuerpo paralizado o hemiplejía. Este mal, de acuerdo a la ciencia médica, es una de las enfermedades que causan discapacidad y en su momento esta puede ser desde temporal hasta de por vida. Bueno, en Cozoleacaque y en todos lados ha habido un incremento por la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el colesterol alto, los triglicéridos altos, nuestra alimentación. Vivimos para comer, no comemos para vivir. Entonces aquí la dieta es muy rica en grasas y eso ayuda desgraciadamente a que se presenten este tipo de problemas de accidentes vasculares periféricos. Los casos de esta enfermedad se han incrementado en la región sur hasta en un 30% y ataca a personas de diversas edades, pero el riesgo es mayor si usted padece de hipertensión arterial o diabetes. En este centro de la habitación vienen aproximadamente de 7 a 10 pacientes por semana. ¿De cuánto incremento que habla que se ha generado de pacientes que vienen aquí? Sobre un 30% en los últimos dos o tres años. Y los pacientes de esta enfermedad manifestaron que el estrés o las presiones laborales y problemas personales, aunados a la mala alimentación, se convierten en una mezcla mortal que en un principio se manifiesta con entumecimiento facial. Estresarme, salir, hacer ejercicios, olvidarme prácticamente por un tiempo de la tienda, es lo que me recomiendan. ¿No practicaba ninguna distracción? Eh, sí, estoy yendo a hacer ejercicios, estaba yendo, sigo yendo a los ejercicios. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia.